Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajunagames, seguimos jugando Home Sweet Home Se me fue el nombre del juego Por un segundo, si, Home Sweet Home El primer video no tuvo muy buena acogida Supongo que por dos motivos Uno es que muchos ya lo habrán visto en otros canales, sé que lo subí un poco tarde Tarde en Youtube significa una semana más tarde Pero si, lo entiendo, lo puedo entender Oh, una linterna Por cierto, antes de seguir Tengo emojis nuevos para los patrocinadores Ya los verán cuando haga el próximo directo, hablaré de ellos Pero tenemos unos emojis súper guapos de linterna de mi cara con el gorro de Foxy Que por cierto hizo una suscriptora Ya hablaré de ellos cuando haga un directo y lo enseñaré Y podrán verlo en el chat Pero está súper guapo y son exclusivos para los patrocinadores Aparte que la gente que patrocina tiene una insignia Al lado del nombre se ve una linternita, la mascota del canal Y bueno, me hace ilusión contarlo, ¿vale? Y me hace ilusión hacerlo cuando hagamos un directo pronto Que no sé cuándo será, pero cuando lo haga Se los enseñaré Seguimos con los diarios de Jane Así nos cuentan la historia Muchos diarios y muchas... No sé, saben que... O sea, no me gustan las notas Saben que no me gustan las notas Me gusta que me cuenten las historias con cinemáticas O con gente hablando O una llamada de teléfono, yo qué sé Pero bueno, y encima todas las notas tienen parte de adelante y parte de atrás Dice Esperé hasta el anochecer, Tim Tim no se dio cuenta de no sé qué Que estaba muy atrapado por su trabajo Él se sentó al lado de Dew Y Tim me dijo una vez que Dew Era su mejor amigo de la infancia Y parecía muy adorable Sentado uno al lado del otro Me imagino si todavía sigue siendo Amigo cercano Un tal Dew Dew Es un hombre, ¿verdad? El caso es que me imagino que Dew hará aparición en Este capítulo del juego No está dividido por capítulos Una rata No está dividido por capítulos tal cual Pero parece bastante obvio la estructura Se supone que Debía asustarme por algo y no lo vi Eso pasa en este juego bastante El país subió el volumen Para meterme un poco más de De susto Pasa mucho en este juego A mí no me gusta Mierda En esta taquilla no tengo rejillas, ¿saben? Dice, espera, esto es completamente diferente Sí Ya nos estamos acostumbrando Eh, miren a Jane Jane, espera, por favor No sabemos todavía que Creo que hace falta una llave para eso No sabemos todavía Por qué pasan estas cosas raras Pero se supone que son sueños Vale, o lo supongo yo Porque es todo un poco onírico Eso de entrar por un sitio Y salir Por el mismo sitio Y estar en otro sitio diferente Eso pasaba en Resident Evil 7 ¿Recuerdan? Bien La primera fotografía de una pareja Dice No creo que seamos nosotros Oye, en el cáter Otra vez Este parece el El villarraco de antes ¿Sabes? ¿Qué es esto? ¿Se va a ir o no? Seguro que se da la vuelta y me mata Pero quiero saber que No parece el mismo fantasma de siempre Eh, vale Puedo irme por aquí Oh, Clorox A ver Se supone que necesito Aquí Puedo poner ácido clorhídrico Puedo poner yodino Bueno, yodín Será yodo Ácido cítrico Puedo poner agua Y ahora mezclar Y probar la solución No creo que sea tan fácil Vale Tengo la llave de los productos químicos Esto me recuerda Una vez dejé el fregadero de mi antigua casa Exactamente igual Eché Sosa cáustica En el fregadero Y se oxidó todo ¿Sabes? Y ya después no pude Oh, nuevo puzzle Necesitamos agua Oxalic Y óxido Sólido Líquido Y Aquiles Ah, aquí está, ¿no? Hácido Oxalic Vale, fíjense en esto Aquí hay una llave aquí Ah, una llave oxidada Vale, ya tengo el óxido Ah, y pone Encuentro una manera de limpiar la llave Si hubiera ido a esa puerta al principio Me hubiera ahorrado venir aquí Pero bueno Ponemos el ácido Ácido oxalico Ponemos agua Que es lo que pone en la pizarra, ¿vale? Y ahora ya se supone que con esto Metemos la llave ahí Y se le quita todo el óxido Se supone que ahora la llave La podemos usar, ¿verdad? ¿No me vio? Sí, sí me vio, mierda Era imposible que no me viera, tío Vale Al parecer ella no puede agacharse como yo Y ahora con la llave perfecta Entramos aquí Oh, qué llave tan nuevita Qué bien entra Encontremos a Jane Vale, por aquí vimos a Jane, ¿verdad? Y esto es una escuela Se parece mucho a Resident Evil 7 Si oyen voces en italiano Ignorenla, ¿vale? Por hecho que están ahí y ya está De foto, digo Jane Es que igual con el micro se recoge Dice Jane debe estar en otro edificio Encuentra una manera de llegar allá Oh, qué típico Los estudiantes que no tengan tarjetas Todavía, pero que deseen usar la sala de laboratorio Por favor contacten con AJ Está esperando En la sala de espera Bueno, está en la sala de espera De los profesores En la segunda planta Y seguro que se va por aquí Oh, un ascensor Un ascensor roto No me gustan nada los ascensores Eh, sangre Típico Pero bien de sangre Vale, por lo menos este espejo Si lo volvieron opaco Saben que Siempre les digo lo de los espejos El anterior que se ve Que no somos nadie Es como muy raro Pues si no se puede ir por aquí Vale, a lo mejor por aquí hay algo, ¿no? Sí, correcto Seguro que es por aquí Es bueno ir investigando todo Porque a veces Si vas rápido Te dejas atrás cosas Como me pasó antes Aquí hay sangre ¿Por qué? ¿Por qué LOL? No sé Perde su vida en el LOL Tío Eh Se supone que tenemos que subir A la segunda planta Vale, aquí está Esto creo que es lo que he estado buscando Bueno Bueno, no es exactamente lo que he estado buscando Pero estoy satisfecho ¿Saben el meme ese? Oh, mierda Perdió su vida en el LOL Perdió su vida en el LOL Perdió su vida en el LOL Me encantó Mr. Jagger, gente No sé si lo conocen o no Pero se los recomiendo Es un humor súper absurdo Que me encanta Oh, mierda Perdió su vida en el LOL Tiro a otro tiro Me van a matar Perdió su vida en el LOL Na, 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 na Ni, no, no, ni Vale, aquí estamos Che Que idea de olla Vale Se ve bien Se ve limpito Ningún espejo, por supuesto Y se puede ir a varias plantas Yo estaba dando botones en plano a lo loco Pero no Queremos ir a la segunda planta, se supone Aunque Pensándolo bien La segunda planta no es donde estábamos antes Eh, fíjense lo que pone aquí IGG IGG es la empresa que desarrolló el juego No es la empresa que construyó el ascensor Como un pequeño easter egg Sí, esto es otra planta, vale Se supone que la planta por la que entramos era la planta 1 Aunque se parecen mucho Pero eso tiene los sentidos Porque es un colegio Y todas las plantas de un colegio se parecen un poco, ¿no? Solo que con diferentes aulas y tal Esto está cerrado Pero probablemente Se ha ido donde tengamos que buscar Una tarjeta Que nos permite ir a la otra sala ¿Por qué Jane huye tanto de nosotros? Bueno, supongo que se explicará todo al final Este juego se parece un poco A Husk Un juego que subí hace un tiempo Ya El tiempo pasa volando, gente Parece que fue ayer cuando subí Husk Y ya sé un montón Pero en fin Se parece un poco Aunque Husk es mucho peor que este ¿Vale? Sí, este está mejor hecho Al César lo que es del César Pero que se parece Y Husk Pasó así como muy desapercibido También que tuvo un montón de fallos Perdió su vida en el LOL Tiro-tiro-tiro Tiro-tiro-tí Vale Bueno Primera vez que muero Tampoco pasa nada En esta partida Quiero decir Porque ahora iba Velas, tío Antes no había velas ¿Qué hago? ¿Entro aquí? O Aquí Este ordenador encendido Parece demasiado sospechoso Eh AJ Vale Dice No te olvides Uno Cuatro cifras Y un seis Eh Ok AJ ¿Por qué me das pistas tan raras? Uno No sé cuánto Y un seis Y aquí pone Can Nayao University Uno Cuatro cifras Y un seis Tengo que apuntarlo Oh mierda Voy a morir Tengo que apuntarlo Aquí está la cifra que buscábamos ¿No? Uno A ver Segundo Uno Ocho Tres Cuatro Siete Seis Uno Ocho Seis Cuatro Eh Facultad de Ingeniería Salario Veinticinco mil Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Voy a morir La tengo La tengo ¿No? Vale Ahora tengo una tarjeta De profesor El profesor Por lo visto Es un ingeniero De no sé qué ¿Qué hago? ¿Aprovecho para huir de ella? No quiero morir Gente No me gusta morir Uy Se para y mira hacia atrás Como en plan ¿Qué dices tío? Vale Da igual Ya tengo Ya tengo la tarjeta Simplemente había que poner El código ese Este puzzle Es bastante sencillo Pero mira esa sangre Papus Papus Eh Hay un pasillo Enorme ahí Pero O sea Lo que estoy viendo Es demasiadas plantas Y tal Pero yo a Jane La vi en la planta 1 Claro Ahora Ahora es cuando Me pregunto Si Si aquí no puedo ir A la planta 1 ¿Cómo bajo la planta 1? Estoy en la planta 4 ¿4? 2 Supongo que ahora Vienen los problemas ¿No? Ya tengo la tarjeta ¿Y ahora qué? ¿Cómo voy otra vez A la planta 1? O cómo voy O cómo accedo a Al otro edificio Llevo un tiempo jugando Un montón de juegos De institutos Asiáticos Llenos de pasillos De De distintos tipos De edificios ¿Saben? Vale a ver Un diario de Jane Tim llegó a casa muy tarde Llega a casa muy tarde Últimamente La mayoría del tiempo Cuando ya estoy casi dormida ¿Cómo puedes cuidar De tu familia Si eres así? Sé que Sé que Sé cómo va a ser paciente Hasta que pueda Pero Tim dijo Que él sería más flexible Con su trabajo El próximo año Habremos empezado Nuestra Cariñosa familia Entonces O eso será tan dulce Y por detrás pone No hemos hablado demasiado Últimamente Pero él Es la única persona Que me escucha No importa De lo que sea Él siempre Me apoya Algunas veces Ok Bueno Se supone que eso es un diario Una mujer adulta Escribiendo un diario Es un poco absurdo Pónganme en los comentarios Si ustedes escriben diario Yo nunca escribí Un diario A ver Tampoco tengo nada en contra Si es para poner Cosas interesantes Igual tienes una vida Interesante ¿Saben? Y así cuando mueras Por la gente Lo puede leer O puede ir a hacer Un videojuego sobre él Pero No sé Normalmente Lo que pone la gente En los diarios Son cosas de instituto Y tal En plan Este no me quiere Viene muy tarde Y no me hace casa Pero bueno Que respeto Por algo se empieza Otro baño Aspectoso Encontraremos algo En algún baño Alguna vez Creo que Creo que ya estuvimos aquí ¿Verdad? La planta 3 Planta 3 A lo mejor Dice Eh, eh, eh Que a lo mejor Era la planta 3 Y no la planta 1 Tío Ah, vale Vale James se supone Que está por aquí Sin saber muy bien El incienso El incienso El incienso este Es la herramienta usada Para cada ritual religioso Encendiendo el incienso En diferentes cantidades Resultará En diferentes resultados De cualquier manera Si uno está prendido Si uno está prendido Significa Que no termina No termina Tengo que Tengo que poner más incienso Ahí Hostia ¿Qué es eso, tío? ¿Ese quién es? Creo que Ese Ese Bicho raro Luego se transforma En la tía Cosa que no tiene Ningún sentido Para mí Pero creo que Tengo que encender El incienso O buscar más incienso O algo así Creo Como recoge Fíjense Bien Tenemos incienso Voy a ponerlo aquí ¿Vale? Se supone que ahora Invoqué un fantasma Un espíritu Bueno, un fantasma Da igual Y ahora se mueve Seguramente Como invoqué El Chiuske movida ¿Qué hace? ¿Se va a comer El incienso? ¿A qué? ¿Se va a quedar ahí? ¿Se va a quedar ahí Mirando el incienso? Creo que Claro Es un ritual Tú los atraes Haciendo eso Y ahora ¿Puedo pasar? ¿Antes no podía pasar? Bueno, esto es muy sencillo Hay otro tío ahí Seguramente Por aquí Tiene que haber otro incienso O algo, ¿no? Muy mal Muy mal, ¿no? Y cuando mire para allá Cruzo Aquí está el incienso Bien, lo tenemos Lo tenemos Y ahora aquí Cuidado Cuando no mire Nos metemos aquí Tío, es imposible Que no me vea ¿Sabes? Es que es súper ridículo Vale, fíjense Ahora va a venir ahí Lo que Oye, tengo un problema Creo O no A ver Yo creo que se queda Tan ensimismado Con eso Que no te ve Aunque pases al lado ¿Sabes? Aunque le enfoques En toda la cara Se entera Vale, ahora qué Vale, espero poder ir A otra zona Por aquí Vale, no se puede Esto es muy raro Tío Muchas habitaciones Que no son nada Y eso me mosquea ¿Qué? Hay un periódico ¿Qué está pasando? Vale Dice La chica desaparecida Se encontró muerta El 3 de octubre La policía Encontró el cuerpo De Mrs. Patra Seis Rakulbel En la En la sala Multitarea Que estaba cerrada En la facultad De ingeniería Del edificio De Cannes Nayao University Que se creía Que era la razón Por la que el cuerpo No se fue encontrado El indescriptible Olor del cuerpo Dejó Hizo que se descubriera El hallazgo Y dice El cuerpo todavía tenía Un informe Sumergido en sangre Y no hay reportes Todavía Que Si fue un suicidio O un asesinato Pero Hay un montón De Caracoles Cerca del cuerpo Nails Pueden ser Uñas o caracoles No se a que se refiere Dice El cuerpo fue Enviado al coroner Y esperamos Que la autopsia Revele la causa De su muerte Vale Ok La sala Multitarea Fue aquí Donde Lo encontraron Muerta Y ahora estamos En la habitación Sal de este lugar A ver Hay ciertos mensajes Que son un poco estúpidos No Que te crees Que me voy a quedar aquí O que Vale Ahora tengo una barra Y Una vela Que puedo apagar Dice Si las velas Se apagan La puerta Quizás se abra Y Bueno Ya doy por hecho Que habrán Más velas Que apagar Esto parece como Una residencia universitaria ¿No? Estilo asiático Por lo menos Las de aquí No son así Pero bueno Ustedes me entienden ¿Qué está haciendo? Se le fue la olla La vieron que estaba Súper enfadada Ahí Golpeando una mesa Vale Está guay Que tenga su Su propio comportamiento Así Un poco loco Ahí nos podemos meter Y estamos ahora mismo En el mismo mapa Que el principio Del juego Que en la demo No sé cuántas velas Harán falta Que me ve Esta puerta No se abre Si Vale Ah fíjense Veo cables Las habitaciones De las que salen cables Quiere decir Que ahí hay velas Aquí no hay velas Pero aquí hay cables ¿Ven? No puedo entrar aquí Ah si Con la barra Cojo la llave Vale Voy a apagar esto Cuidado Se va a dar la vuelta Ya ¿Ven como sigue? Pues que se vaya Y ahora me voy yo Me dan ganas de correr Pero si corres Te oyen los pasos Se supone Que ya no hay nada más Bien Y ahora Si no me equivoco Vamos a ir A nuestra casa Seguramente me haya equivocado Vale No vamos a ir a casa Pensé que por esa especie De puertita Llegábamos a casa Y dice ¿Qué es este lugar? ¿Está Jane aquí? Parece como la parte Un taller de pinturas De arte O yo que sé Pensé que ya íbamos A volver a casa Home sweet home Hogar dulce hogar Ah Nails son clavos Tío Vale Tachas Y yo dije de todo Snail es caracol Y nails Son uñas ¿No? Y también clavos Vale Vale Es un muñeco de vudú O sea Que le estaban haciendo vudú A la chica Que estaba aquí Y que por eso luego Se suicidó O la mataron Supongo A ver Me gustaría ver Nuevos enemigos Pero por otra parte Si tengo que elegir Dice el segundo símbolo misterioso Estoy oyendo ruidos raros Por otra parte Si tengo que elegir Entre El monstruo feo aquel Y la tía Prefiero la tía Dice Otro día Haciendo nada Y estando aquí Tim me llamó Y me dijo Que él no iba a estar No iba a terminar Su trabajo hoy Incluso aunque él prometió Que íbamos a salir esta noche Pero al final no Ya no tenemos Días libres ¿Qué pasó con nuestro día libre juntos? A veces me hace pensar Que es por culpa mía Nunca fui buena hablando Y no fui tan buena hablando Nunca como lo soy escribiendo Me imagino que debería ser algo para él Para complacerlo Para estar ahí para él ¿Tengo que cambiarme a mí misma para él? No puedo salir de este pensamiento Ok La verdad no me importa mucho Los problemas maritales Que tengan el tal Tim Y la tal Jane A pesar de que soy El tercer misterioso símbolo Uno es azul Otro es amarillo Seguro que eso es un puzzle No van a estar poniendo símbolos aquí Por la cara No sirven para nada No sirven para nada ¿Saben? Big trouble Aquí está el primer símbolo misterioso Ok Ya tenemos los tres símbolos misteriosos El mismo cuadro de Unity repetido ¿Qué no sé si Unity o...? Eh, un momento Vale, supongo que Vale, dice El Lecher Jinx no trae una afección real El objetivo Será poseído con el espíritu que venga con la arcilla El objetivo Eventualmente es perder su identidad El espíritu la seguirá Hasta que acabe con la vida del objetivo Porque una pequeña separación Resultará en un gran dolor Y entonces siempre estarán juntos Jinx Ay Dios Venga Vamos a ver Creo que aquí pone 346 Y estamos buscando un código Así que probablemente Sea 346 Vamos a probar 346 Vale, así que para eso eran los misteriosos códigos Encuentra a Jane Vale, ya voy intentando encontrar a Jane Todo el juego Vuelve a mí Que sí, ya lo sabemos Que ya te menos al pibe ¿Por qué no puedo abrirlo? ¿Ahora falta algo? Hay un agujero ahí Eh, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Antes eso no era así, ¿verdad? ¿Está cambiando el escenario? ¿O soy yo que se me está yendo la olla? Oh, oh Vale ¿Vieron eso, no? Bueno Pues tampoco Muy importante Me meto aquí y ya está, ¿no? Ya está Creo que no va a entrar Ah, pero ahora está abierto La letra de, la carta de Jerry Dice Queridos padres de Shane Aquí Jerry Tengo que decirles algo De sobre Shane Él no ha estado haciendo las cosas bien últimamente Creo Creo que es poseído Fue Maldito por alguien No deberíamos dejarlos estar juntos Por la propia seguridad de Shane Por favor, créanme Estoy muy preocupada Por él Muchas gracias Gracias a ti Querida Jerry Por informarnos de algo tan interesante Como de la posesión de nuestro hijo Mierda ¿No puedo pasar por ahí? Si ya no me quieres O algo así Vale Me recuerda un poco A un juego ¿Qué van a decir? Pero si no tiene nada que ver Bueno gente Voy a dejar el vídeo de hoy por aquí Espero que les haya gustado Esto ha sido todo por mi parte Y hasta la próxima